Música Música Como comandante hice todo lo posible para reducir la menor cantidad de bajas, que no haya bajas de nuestros soldados, de tomar decisiones responsables, decisiones que signifiquen continuar con el éxito, continuar con la misión. Música Una fecha como hoy, nuestros soldados lucharon por la paz de nuestra patria. Una fecha histórica, ¿no? Que todo es para todas las fuerzas armadas y estaba muy elegante, estaba muy bonito. Música Como ecuatoriano, como un héroe del CENEPA, pues siento ese orgullo de haber dejado a mis hijos, a sus hijos, esa tierra grande que recibimos de nuestros padres, de esa tierra llena de honor. Nunca esperamos nada a cambio. Estamos convencidos de que en cualquier momento esto se podía presentar. Y fuimos y cumplimos con nuestro deber. Música 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 Gracias por ver el video. Un segundo debate con analistas, expertos y personajes que orientan a la colectividad a tener su punto de vista crítico sobre la realidad nacional. Pulso Político, el espacio de diálogo ciudadano. No se pierda este martes a las 22 horas 30. Por Ecuador TV, me gusta. Este martes en Café TV. Si usted tiene una nueva pareja y no sabe cómo presentarle a sus hijos, un especialista nos dará algunos consejos. Además, conoceremos el trabajo que realiza Aldeas Infantiles SOS en nuestro país en beneficio de los niños y niñas para que crezcan con amor, respeto y seguridad. Y Adriana Reyes es una nadadora olímpica que pese a su discapacidad ha obtenido muchos triunfos a lo largo de su carrera deportiva. A las 2 y 15 de la mañana por Ecuador TV. ¿Qué desea mi amor? ¿Qué desea mi guapa? Ecuador TV. Me gusta. ¡Gracias! 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 Como en todo evento natural, nosotros debemos coadyuvar a que no se den incidentes como la acumulación de agua por taponamiento de alcantarillas. Como no botemos basura a la calle. Los compañeros de AMT también están haciendo controles de velocidad, debido a que cuando está la calzada mojada, los vehículos derrapan y ahí hay las colisiones. Estas zonas son, por lo general, la incidencia de precipitaciones es mayor por la vegetación que existe. Nosotros debemos cuidarnos de los cambios bruscos de temperatura. Básicamente, con el cuerpo caliente no sale el frío, tampoco se hacemos de ejercicio, no permitir que esa ropa que hemos sudado se lo seque en el cuerpo. Lavarnos las manos adecuadamente, siempre para estornudar con un pañuelito y desecharlo inmediatamente, porque los virus hay en todas partes. Cuando se malice, porque el proceso gripal da básicamente malestar del cuerpo, un poco de fiebre. Y el mejor remedio es quedarse abrigado en casa, una sopita de pollo, bastantes líquidos tibios. ¡Sinazata, nyukanchikag, imaxina, suizaki kunata ama wasipicharingi ngapaka, kai kunata ruzanatapas manyerkami. Wakimbi micharinga kai chiri tamya pachakunapika. Sinapas kai pikak, nyukanchikag, kai pika tukui mutsuriska kunata makipi micharina kanga nyirikapas. ¡Sinazata, nyukanchikag, imaxina, suizaki kunata ama wasipicharingi ngapaka, kai kunata ruzanatapas manyerikapas. Manachukai kunata jatamarik nyukanchikag, mañaspag, ajichishpag, nyukaman paspactaxina kanchik niskami, diálogos de pas niskapas niskapas fuerzas armadas revolucionarias far kuna wanguji marina kui kunapika. Sinapas kuna punja pika a santoskag, hasta wampas yaliska punja kunapika kai extremistas islamiko naalishuna kuna chaipiwanyu chishka kunatapas yu yari xipaka kakungami francia jatapisatami. Abia yala jatakunapijata katishunchi kunanka argentina jataman hakochi chaipika na choyalikpacha kunapi fiscal Alberto Nisman. Pai yuanyushka kunamanta nyami shukanchizita riko y kunaka paktarishpaka na hongastawampas kai kunapi jaki kunaka riko rimi. Kaina punja kunajatami kai chai jatamanta vizachik Damian Pater, paika Israel jataman riko kai kunapimi chikan ni kuna binyariska. Sinapas kai vizachika nirkami nyukaka argentina jatamanta inteligencia auka kunapi nyukataka manja chishka nyukata plitushka nispa vizachiska. Sinapas kai goberno posa kunaka nyukanchika mana sinak jaki china hunchichu vizachik kunaka alijan kaitami charing nirkame. Kaitamiakuna, txirikuna, razukunak estados unidos mamajaktata jakichin mitzai kaskamandami, Nueva Iorpika, hasta wambatxag manjariska kanakun manatxuk chaipika razukua irakuna mitzai amunakaska kaipun jakunapakak. Servicio Meteorologico Nacional jai mamajaktata nyukaman puxas parrikukunaka kaitami iuyan. Pichatxunga puxas kunu jaktaiukunatami kai razuan uairakunaka jakichispakanga. Txikaskamandaka astaka jarka ikunatapas paktatxiskamikim sa waranga manatxukaru jaktaman antangakuna kalpanakarka kai ikunapas jarkariskamikanakun jai pikasna jakikuna txayamuskamandak. Txikasui angunami apukunaka amauanyu ikunapastietxu. Iopaxantxini maxikuna nyukantxuan pacta kaskamanta kai Equador TV ukopiastauan bila txikuna tiangami ikangonapa katipika kai apunjakapa. Kai a tu pari no, beso.